¿Cómo se ha declarado esta persona? Bueno, esos aspectos están todavía en etapa de investigación, lo que sí sabemos es que la denunciante sería una habitante también de la misma casa, la misma que había denunciado este ilícito a las autoridades. ¿Él está en calidad de aprendido actualmente? ¿Se lo va a imputar, coronel? Sí, evidentemente él está en calidad de aprendido. Actualmente las leyes indican que el biocidio es una pena sancionada con una pena privativa de libertad de 2 a 5 años y una multa de 30 días a 180 días de multa. Entonces en ese sentido vamos a ser bastante incisivos en que estas personas sean sancionadas por las autoridades. ¿Estaba en el estado de habilidad sin comer asesinato? Los detalles todavía no los conocemos, como le había indicado anteriormente, pero lo que sí es que este asesinato atroz de este CAN no va a quedar en la impunidad.